Clandestinidad, fuego divino y talentosa, de una mirada ardiente, donde todo es triunfo, ancla invisible a lo pagano, misterio fascinante jamás vivido, donde se propagó todo ese fuego escondido. Calor vibrante que coronó la noche y se consuma en tu intimidad, en ese calvero intenso, en tu placer triunfar, como fue tu regalo adueñándote de mis sentidos. Hoy soy enemigo del tiempo y de la profunda espera, al pasar los días, perdiéndose mis valores y muchos más. Si pudiera detener el mundo, lo haría y ser tu único presente fértil, ya que mis sentimientos se destrozan en ansias, donde tu ausencia me encadena mi mente, aterroriza mis sueños con toda mi pasión que se siente al terminal de escribírtelos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!